Si eres un buen ciudadano, entra a cívico.com slash buenciudadano y postulate o postula Buen Ciudadano, una alianza cívico Bancolombia con el apoyo de City TV Buenos días, mi nombre es Flor Beatriz García y dirijo la fundación Construyendo Futuro con Amor Está localizada en la localidad de Suba Nuestra fundación se dedica principalmente para los niños con discapacidad múltiple cognitiva En este momento tenemos una población de aproximadamente 15 muchachos La idea de nuestra fundación nació de un grupo de padres en el año 1990 De hecho yo soy madre de una niña con discapacidad Hicimos un pequeño colegio en su momento Y a medida que fueron creciendo los muchachos, las expectativas fueron también creciendo la fundación Y es lo que hemos hecho con los muchachos, poco a poco ir integrándolos No solamente a la sociedad, sino también en las diversas instancias de su propia vida Nos consideramos buenos ciudadanos porque no solamente tenemos en cuenta su discapacidad, sino sus habilidades Y lo hacemos a través de la motivación que le damos a participar en actividades, por ejemplo, como los talleres, los talleres protegidos Es decir, nosotros partimos de lo que los muchachos pueden hacer Y no nos quedamos con lo que no pueden hacer Buscamos también específicamente que disfruten su vida, ¿cierto? Porque al igual que nosotros, tienen los mismos derechos Derechos a sentirse felices, a sentirse que pueden hacer las cosas Si quieres contribuir con este maravilloso sueño Puedes conocernos a través de nuestra página web www.fundacionconstruyendofuturoconamor.org O a través de nuestra página en Facebook Fundación Construyendo Futuro con Amor Y también a través de Instagram Funda Construyendo Futuro con Amor Es una maravilla pertenecer a esta fundación Y tú lo puedes hacer también Muchas gracias Si eres un buen ciudadano, entra a cívico.com Slash buen ciudadano y postulate o postula Buen Ciudadano, una alianza cívico Bancolombia Con el apoyo de City TV